El parque Sarmiento 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 Bueno, estamos acá en el parque Sarmiento de la ciudad de Buenos Aires ya hace cinco dias pasó el campeonato el Ghetto Jam 5 el campeonato que cerró el año lo que vendría a ser a Contes de Emeck en el país, afortunadamente tuve la posibilidad de participar y de llevarme el primer puesto en la categoría Open, única categoría que hubo en el campeonato, bueno volvimos a hacer un par de tomas, un día de mucho calor, mucho cansancio, medio estresado y bueno, eso lleva a veces a presionarse y cortarse las piernas y bueno, y voltearse, cosas así por el cansancio, la ida y vuelta pero no entiendo con ese este codo de la Corte,icky que animas a hacer un par de tomas, let me get lovel with my shirt, because I AM TRUE TO THIS SHIT and if you coming with 8 dollars, you SHIT OUT OF LUT, because the West Side ain't taking no shouts ON THE DOMS DUFID HOOK ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!